En la sesión del 16 de mayo del 2023, el regidor José Luis Orozco acogió y dio a conocer una moción presentada por Ulises Salas para que se envíe a la Comisión Nacional de Momenclatura una solicitud para que el tramo de la Ruta Nacional 2 propiamente desde el Huarco de Cartagua hasta la entrada a Boruca de Buenos Aires pase a llamarse Carretera Nacional Pedro Calderón. Asimismo, precisan que el funcionario del Instituto Geográfico Nacional, Marcelo Castro Flores. Dijo que se debe pedir opinión escrita y esperar respuesta escrita de aquellos municipios por donde pasa la Ruta Nacional 2 como son el Huarco, Desamparados, Dota, Paraíso, Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Darles las gracias a don Ulises Salas Méndez, que todos conocemos como papillo, gran jugador acá del Pérez Celedón, gloria de este cantón, conocedor del tema y quien aportó muchísimo de la parte histórica a esta moción y yo un poco la parte jurídica. Hice la consulta también al Instituto Geográfico Nacional y a la oficina de la Comisión Nacional de Momenclatura y me dijeron que se podía plantear, no es necesario, me dijeron la consulta a las municipalidades por las cuales pasa el camino y ellos resolverán y pedirán la documentación pertinente y realizarán las coordinaciones con el CONAVI y con las entidades o municipalidades correspondientes. Con ello se busca reconocer el trabajo de Pedro Calderón Ureña, quien acompañado de su yerno abrió la picada de Calderón entre la Estrella del Huarco y Boruca, inclusive entre 1866 y 1869, durante la administración de Jesús Jiménez por un pago de 5 mil pesos. Yo creo que esta moción es muy importante y es de alguna manera un aporte que este Consejo Municipal tiene que dejarle a la historia de este cantón y el rescate de la memoria y de los esfuerzos que los pioneros han realizado. Desconocer el trabajo de don Pedro Calderón Ureña y su yerno Juan López, quienes entre 1866 y 1869, durante el gobierno de don Jesús Jiménez, no se puede. En un momento en el cual estaban a punto de llegar al pueblo liberales y estaban expandiendo la frontera agrícola y expandiéndose hacia la periferia, el valle central, hacia las distintas regiones, había que buscar un camino hacia el sur. Agrega al regidor que Calderón siguió un curso en la picada que coincide en diversos puntos con actual Ruta Nacional Nº 2. A don Pedro, uno no puede desconocer el trabajo y el aporte de don Cornelio Monge, pero la ruta que tomó fue otra y no es la ruta que se siguió. Don Pedro sí siguió la ruta que sigue la carretera interamericana Sur y coinciden en diversos puntos. Agregamos un croquis ahí, creado por un geógrafo y creemos justo que ese cantón reconozca el trabajo a uno de los pioneros, a uno de los primeros pioneros entre 1866 y 1869. Hicieron con pico, pala y cuchillo y con hacha, un camino que conectó al valle central, con Pérez Celedón y con la región sur, todavía más allá, llegando a Aterraba y Boruca, inclusive llegando al pozo, hoy Ciudad de Cortés. El fin es reconocer el trabajo hecho y a la fecha no tiene nombre esta ruta. Ese aporte histórico es importante y es importante que ese Consejo Municipal eleve esa solicitud de estudio a la Comisión Nacional de Nomenclatura y se denominen adelante, una vez que realice el estudio pertinente, la Comisión Nacional de Nomenclatura a la ruta nacional entre el Huarco de Cartago y la entrada a Boruca como carretera nacional Pedro Calderón y no le ponemos el Ureña porque los nombres deben ser cortos. Vean la carretera costanera que lleva el nombre de carretera nacional Pancha Carrasco o carretera Bernardo Soto o la Florencio del Castillo, nadie habla del segundo apellido porque el reglamento, la ley y la ley hablan de eso. La moción fue trasladada a la Comisión de Gobierno y Administración para su análisis.